La serie Narcos, México, que explora los orígenes de la guerra moderna contra las drogas desde sus raíces tendrá segunda temporada, anunció Netflix. ¿Qué es la plataforma de streaming? Que el mundo mexicano del tráfico era una confederación desorganizada y perdida de cultivadores y traficantes independientes. Además atestigua el surgimiento del cártel de Jalisco en la década de 1980, el cual unifica a los traficantes para construir un imperio. Punto. La primera etapa de la serie es protagonizada por Diego Luna, Michael Peña, Tenoch, Huerta, Joaquín Cosío, José María Yazpik, Matt L. Tester y Alisa Díaz.